¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí se adelantan! ¡No, no! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí señor, sí señor. ¡Totalmente de acuerdo! ¡Es un pulpo este! ¡Las para de todos lados! ¡Un cabezazo flojo y una atajada fácil! ¡Ay! ¡Trabajo de la defensa! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ahí le pega la pelota! ¡Bum! ¡Salió el disparo! ¡Pero se escapa! ¡Ah! ¡Se le fue un poquito la mano! ¡La intención era buena! Anthony Rossell ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Van por afuera! ¡Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda! Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar Pero a veces hay sorpresas Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor Bueno señores Acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol Y es que seguimos con el partido 1 a 0 ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Os dejan solo! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia A ver señores vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro por favor Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Anda y ve la pelota te está esperando Anda y ve Y ahí le pega la pelota La pelota sigue con vida Gran atajada Nada de eso va a andar comprando el árbitro Siga, siga Esa pelota parecía llevar peligro Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Pase bastante peligroso Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano Un minuto más le están dando el partido Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMBA! Vamos a ver de nuevo, por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo y hasta lo definió Entretiempo Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Aplaudan que esto es fútbol Es misterioso Cómo le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Qué manera de perder el balón Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ahí tiene uno al lado Fue una pelota demasiado fácil Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Se dieron la bucha Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Se enredaron los del fondo Ahí está para pedirle Gol Y en el fondo termina la pelota Se aplica la presión alta Y tienen éxito Esto es una peatona El pasacollero Ahí entregan el balón El juego que se abre Para encontrar espacios por adentro Está bien parado Para un centro al área Centro que queda en el rival Pero no alejan el peligro Posibilidad de la contra Ojo Ahí va Habilitado para definir Ojo con esto Y viene Han dejado pasar Una posibilidad Ahora la pelota saldrá desde el fondo Corta bien esa pelota Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Ahí la tiene Para ponerse a uno Ese disparo Quedó en la defensa Y así nomás Se le fue la pelota Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Tan cerca de las cortadas De los diarios de mañana Oportunidad desperdiciada Abrazaque desde el fondo Ya van 38 minutos De la segunda parte Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Pase bastante peligroso Parece que la pelota quema La han regalado Fácil recuperación Del balón No le va a quedar mucho Este partido Le suman un minuto apenas Acabó el primer partido De la fase de grupos Del torneo Victoria importante Y un mensaje contundente De este equipo Una victoria siempre bien En esta common ball libertadora Pero cuidado muchachos Que en este deporte Y en esta competición Hay equipos que tienen Un nivel muy muy alto Y en esta competición